A nombre de Taquería Tenosh, vamos a presentar un invitado del Deportivo Cali, Poncho. Muy bien, 11.45 en el Supercombo del Deporte nos atiende uno de los refuerzos del Deportivo Cali, Javier Reina. Hola Javier, bienvenido al Supercombo, ¿cómo está? Hola, un saludo para ustedes y todos los oyentes. Bueno Javier, ¿cómo va? ¿Cómo va en lo personal? ¿Cómo va el colectivo? ¿Cómo se está preparando para este viernes enfrentar Alianza? Bien, bien, super bien. Creo que era importante comenzar sumando y más de visitante. Creo que la motivación sigue, queremos obviamente partido tras partido irnos afianzando y volviéndonos mucho más sólidos a la hora de enfrentar los compromisos. Esperemos de que este viernes podamos hacer las cosas bien, el equipo motivado, tenemos un gran equipo. No hemos tenido mucho tiempo de trabajo, pero bueno, hemos trabajado con mucho sacrificio, damos jornadas para poder rápidamente entendernos y poder, como te digo, consolidar el equipo y así llegar bien a los compromisos. Cuando a mí me dijeron o supimos que Javier Reina iba a llegar al Cali, yo fui uno de los que dije qué bien le va a venir Javier Reina, el Javier Reina que vimos en Bucaramanga cuando vino a enfrentar América, qué partidazo se jugó ese día. Pero si yo le pregunto en lo personal de uno a cien, en qué porcentaje va Javier Reina, usted qué me contesta. No, yo no te puedo decir un número, porque como te digo, nos estamos adaptando, obviamente queremos llegar al mejor nivel, esto siempre se trata de ir mejorando, de poder agarrar rápido el ritmo que traíamos en Bucaramanga, en competencia, y eso te lo van a dar los partidos, eso te lo dan los partidos y bueno, esperemos de que rápidamente lo podamos lograr para el bien del Deportivo Cali. A eso vinimos a aportar lo mejor, para eso estamos trabajando fuerte y bueno, esperemos de que sea lo más rápido posible para que así el hincha pueda disfrutar, pueda disfrutar de un buen fútbol, para que el equipo se vea beneficiado y para que todos podamos sonreír y ser felices en esta gran institución. De acuerdo a lo que hemos visto, sobre todo en el primer partido oficial frente a Pereira, Javier, la idea del profesor Jaime de la Pava es la posesión de la pelota, y me parece que en ese aspecto le cae bien a usted la característica de juego que pretende el técnico, ¿cierto? Sí, obviamente, el Cali está apuntando a lo que siempre ha sido el Deportivo Cali, a jugar bien, a un Cali de buen fútbol, de ese fútbol vistoso que nos gusta a todos los amantes del fútbol y bueno, esperemos, como te digo, esperemos de que el equipo rápidamente pueda tomar la idea, podamos conocernos lo más rápido posible para poder jugar de memoria, como se dice, y que se vea bonito, pero más que bonito, se vea contundente y se vea beneficiado el equipo, que es lo que necesitamos de sumar, de poder estar en las primeras posiciones siempre y poder pelear cosas importantes. Y para que se vea contundente hay que tener primero profundidad, Javier, porque en el partido pasado destacamos sobre todo en la primera parte la buena posesión que tuvo el equipo, pero también dijimos que le faltó una profundidad. ¿Eso lo entienden ustedes? ¿Que sí, es bueno tener la pelota, pero no quedarse simplemente en tenerla? ¿Hay que ser profundos? ¿Hay que poner de cara a gol, sobre todo al punta, que es el Chino Sandoval? Claro, claro, claro que sí, nosotros lo hablamos, inclusive lo empezamos a trabajar desde ayer ya corrigiendo en lo que por ahí de pronto nos faltó, esa profundidad lo hablamos mucho obviamente, y para eso estamos trabajando, como te decía, esa solidez y esa identidad que nosotros queremos te lo van a dar dando los partidos y bueno, como te digo, ojalá que sea muy rápido, que podamos coger la vida rápido y que todos podamos ir por el mismo camino y poder ser contundentes, que es lo que nosotros queremos de la mano del buen fútbol. Sí, y en esos detalles, no solamente la profundidad, sino la velocidad en la transición, es que el Pereira siempre tuvo tiempo para devolverse a su campo y pararse en un muro muy grueso, muy denso, y al Cali obviamente le costaba identificar los espacios, todavía no hay el sincronismo para la movilidad que permita encontrar al tercer hombre o siquiera un pase claro, es todos esos detalles que estamos todos claros por estar comenzando todavía no se dan. Exacto, exacto, le diste el mejor término que yo hace rato estaba buscando, esa sincronización que es la que nos falta, que es la que queremos ir ganando rápidamente para que podamos ser, como te digo, contundentes, profundos, que se vea un buen fútbol, pero que sea, que sea, ¿cómo se dice? Sí, que beneficie, que beneficie esa tenencia de balón, que valga la pena toda esa tenencia de balón y poder marcar que los partidos se ganan en escongoles. 11.50, Nelson, Nelson Calceto. Javier, qué gusto saludarlo, por darlo bien panse cuando enfrentó al Bucaramanga, no se iba a atender, pero lamentablemente el Departamento de Comunicaciones dice que no, que había que hacer por esas directrices. Javier, usted en condiciones le sobra y terminó en un punto muy alto con Bucaramanga, para quien habla, pero hay mucho comentario sobre que usted tiene mucho altibajo, que a veces se vuelve muy frío en la cancha. ¿Eso es cierto o es que le ha faltado continuidad con los técnicos que lo han dirigido? Yo respeto la opinión de cada persona, la verdad que todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Obviamente, si vemos lo que hicimos en lo personal con el Bucaramanga, aunque las cosas en lo colectivo no hayan salido bien, se hizo un gran trabajo, eso me dejó muy feliz, creo que por eso también se abren las puertas para llegar a una linda institución como el Cali. ¿Y qué tuvimos? Tuvimos continuidad, obviamente. Siempre el jugador lo hace en la continuidad, eso es lo que te digo, que partido tras partido te va dando mejoras, te va dando experiencia, vas creciendo y vas llegando siempre al punto más alto cada que vas a enfrentar un nuevo partido. Y como te digo, para eso estamos trabajando, para poder estar en el mejor nivel para colocarlo al servicio del Deportivo Cali. Yo quiero seguir buscando soluciones y cosas que se pueden dar en el Cali ofensivamente, que fue lo que nos dejó la deuda, nos dejó la preocupación. Usted evidentemente es un pasador, un buen transportador, pero un futbolista de asociación. A un futbolista como a usted le conviene más, el Cali puede jugar con dos nueves o puede jugar con extremos, que lo ha hecho en muchas partes del campeonato. ¿Qué le sirve más a usted? ¿Qué le conviene más a usted? No, yo no te puedo decir que me conviene más porque sería muy injusto con algunos de mis compañeros de diferentes posiciones. Yo pienso que todos están capacitados, por eso hacen parte del Deportivo Cali, porque cada uno tiene sus características diferentes, pero todos están en la capacidad de tener una buena asociación, de jugar bien al fútbol. Creo que han sido muy exactos en las contrataciones y han formado un grupo de buen pie para que el Deportivo Cali pueda jugar bien al fútbol, para que se vea bonito. Y como te digo, dependiendo de la formación, de los compañeros que estén dentro de la cancha, todos están en esa capacidad. Para uno siempre es satisfactorio contar con jugadores que jueguen bien al fútbol, porque le hacen el fútbol mucho más fácil a uno también, le hacen el juego mucho más fácil, le facilitan todo. Así que es falta de simplemente irnos conociendo, de poder sincronizar, de poder tener una identidad de juego para poderla aplicar y ser un equipo contundente. Usted puede jugar con dos delanteros, pero si esos dos delanteros no se te muestran, no se te mueven, no te facilitan las cosas, en este caso al volante. Si los laterales, por ejemplo, no te salen, también esa es una ayuda que tiene el volante. Cuando los laterales salen, es un auxilio que tiene un volante con la claridad de pase que tiene Reina. Mejor dicho, cuando hayan esas líneas de apoyo, permanente, ahí es donde el volante se va a sentir más cómodo. Es que hacia afuera uno ve más descargues y hacia adentro uno ve más filtración, hacia donde se están moviendo los nueve. Lo que digo es que si hay dos nueves, él tiene menos posibilidad de llegar. Si él abre un costado, él avanza y puede llegar acompañando al nueve. Tiene un poquito más de espacio. Pero también puede ser, Javier, que haya, así como hay doble nueve, hay una posibilidad de doble diez porque Harlan se está preparando. Entonces, hay muchos que pueden pensar ya no Reina, sino Harlan. Y otros que podemos pensar y por qué no Reina y Harlan. Sí, obviamente, obvio. Eso sería, como te digo, sería lindo verlo, ¿no? Siempre, para uno es, como te decía, satisfactorio tener al lado jugadores del pie, por ejemplo, como Harlan. pero independientemente de la formación, del esquema táctico, todo, la profundidad se lo puede dar las variantes. Se la puede dar, como lo decía, el lateral, o se la puede dar el extremo. Puede ser profundo con los nueves. La idea es sincronizar. La idea es poder estar conociendo lo mejor posible para poder nosotros tener esos movimientos muy naturales y que el equipo se vea bien. Es que ahí donde ustedes, los pasadores, ustedes los que sostienen la pelota y los que crean juego, es muy importante encontrar un equipo solidario. Y yo hablo de la solidaridad en un equipo, es cuando mi compañero me hace fácil el juego porque me genera espacios, porque tiene movilidad. Muchas veces se ha visto que quien tiene la pelota a veces no encuentra dónde descargar porque se dejan arropar por la marca, se dejan poseer por la marca, al contrario, y cuando no hay movilidad, por supuesto, pues se vuelve un equipo lento. Y ahí es donde ustedes, los pasadores, ustedes, los generadores de fútbol, necesitan esa solidaridad del compañero para que le generen y le hagan fácil el juego también y eso a la larga termina redundando en el beneficio de todos, Reina. Sí, sí, correcto, correcto, sí, totalmente de acuerdo. Y además me gustó un término que Silvio utilizó, que normalmente cuando uno dice tiene que ser solidario, la gente asocia con defender. Exacto. Tiene que ayudar a defender y eso es ser solidario. No, hay que ser solidario también en ataque, de esa manera que lo acaba de explicar Silvio, entre otras cosas, Javier, porque estamos hablando lo más de fácil que atacaría al Cali cuando armar un equipo para que ataque es lo más difícil que hay en el fútbol. Sí, no, obviamente, es simplemente todos querer el balón, todos mostrarse, todos siempre estar dándole una línea de pase al compañero, que uno cuando lleve el balón pueda tener dos, tres opciones y eso va a facilitar muchísimo el juego. Muy bien, once cincuenta y siete minutos, mucha suerte, muchos éxitos para este partido frente al Alianza, ¿no? Alianza FC, sí señor. Alianza FC. Hola, Javier, para finalizar y agradeciéndote muchísimo con el Supercombo, todavía te está manejando Javier, perdón, ¿Diego Solarte te maneja? Sí, sí, todavía estoy con Diego, sí. Ah, bueno. He estado conmigo casi toda mi carrera. ¿Y hace cuánto no va Siloé usted, señor? ¿Cómo? ¿Hace cuánto no va por allá, por su barrio, a Siloé? Hace, yo creo que por ahí un año y medio no voy a mi barrio, ¿Usted lo quiere por allá mucho? No, yo tengo mi gente, tengo familia, tengo mis primos, hay que ya buscar el espalcecito para poder ir a visitar la gente que creció con uno y que estuvo con uno cuando esto no había empezado. Gracias Javier, que estés bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Dios los bendiga. Bueno.